hoy venimos a comparar la honda cb 650 r contra la yamaha mt07 dos motos de corte naked que son muy interesantes para aquellos usuarios que tienen el carnet a dos y que luego pueden deslimitar la dos motos muy parecidas que se pueden conducir por todo el mundo y así hemos querido comparar también diferentes estaturas y diferentes edades bueno no nos metamos en eso vamos a probarlas las mujeres se decantan mucho por este tipo de modelos naked y poco a poco su presencia en salidas moteras va increciendo de ahí que en este comparativo no sólo hablemos de prestaciones y comportamiento también sobre sus diferentes ergonomías teniendo en cuenta que uno de los conductores mide casi metro 90 de altura y en mi caso metro 60 ni todos los hombres son tan altos ni las mujeres bajas está claro pero de esta forma podremos ver los pros y contras de estas naked para estaturas tan dispares más adelante nos adentraremos en remarcar las diferencias entre ambas motos pero también es importante saber de qué situación parte mientras la yamaha mt07 ha sido una súper ventas incontestable la honda cb 650 r es un concepto completamente nuevo la cb 650 f anterior pinchó por varios motivos así que la firma alada ha trabajado duro para presentar una moto a la altura de su reputación por este motivo puede parecernos que estamos ante una yamaha continuista y una honda radicalmente novedosa esta última ha apostado por la estética neo retro que tan de moda está mientras la mt07 mantiene su diseño juvenil y dinámico con ligeros retoques casi imperceptibles para que cambiar algo si está funcionando en cuanto a sus niveles de acabado la mt07 sigue sorprendiendo por su calidad el producto creado por la marca de los diapasones cruzados recopila elogios allá por donde va y no es para menos eso sí en esta comparativa no puede superar al cuidado por los detalles de honda la cb 650 r queda por encima en cuanto a equipamiento pero también en el uso de materiales mejor terminados que ofrecen mayor calidad percibida a la vista pero también al tacto ejemplo de ello son las luces led o el nuevo cuadro de instrumentos con pantalla lcd de la honda pero también en el control de tracción o el quick shifter que llega con el pack sport opciones que la sitúan un punto por delante y que justifican la diferencia de precio entre las motos enfrentadas pasando a la parte de la ergonomía la yamaha mt07 es algo más bajita con 805 milímetros de altura de sillín frente a los 810 milímetros de la cb 650 r diferencia mínima que acaba por no trasladarse a la realidad la forma del asiento de la yamaha más cuadrado y ancho obliga a separar más las piernas y si eres una persona bajita darás directamente con las estriberas al bajar las piernas el asiento de la honda en cambio es más estrecho y la posición de las estriberas molesta menos en parado por lo que la hacen mejor en este aspecto si eres una persona de tamaño considerable como mi compañero habrá detalles casi imperceptibles como puede ser el radio de giro o el peso de la moto en caso de ser de altura contenida pasa lo contrario algunos aspectos que no deberían ser esenciales a la hora de decidir lo son por ejemplo la honda tiene un peor radio de giro y pesa 202 kilos si a eso le sumas que no llegas lo suficientemente bien como para traccionar con todo el pie en una maniobra o curva muy cerrada tendrás que bajar de la moto y empujar de ahí que el peso sea importante la mt pero siete en este sentido sale como vencedora para los más pequeños ya que pesa 182 kilos pero también tiene un mejor radio de giro un aspecto vital para motos que suelen utilizarse en el día a día y en la circulación urbana una vez superamos los escollos y nos ponemos en marcha los problemas llegan para los más altos ambas nuggets son relativamente pequeñas y muchos conductores tienden a sentirse encajonados en una posición incómoda para ellos de ahí que la yamaha modifique la posición de sus estriberas y la forma de su asiento incluso vende como opción un asiento que eleva más la altura y otro centrado en mejorar el confort mi compañero tuvo un ligero desencuentro con la colocación de la estribera y el cambio de la yamaha muy prietos entre sí esto le obligaba a tener que sacar el pie para poder subir marcha en un momento de exigencia ya que si no la presencia de la bota impedía que se engranará correctamente la velocidad un problema que solucionó con un botín menos aparatoso pero que se encontrará todo aquel con calzado más grande la cb 650r es algo más deportiva y la posición de las estriberas nos gustó más a ambos probadores víctor no tuvo problema alguno con este cambio y su dulzura y velocidad nos agradó por igual puede parecer insignificante pero la pequeña cúpula ayudó en circulación rápida quitando el aire de la parte del pecho en mi caso incluso podía refugiarme casi por completo una vez realizados los primeros kilómetros coincidimos la onda se siente más aplomada y cómoda por su posición pero ambas son buenas opciones para nuestras estaturas hemos hablado de su ergonomía pero las sensaciones a sus mandos son vitales para el comprador y en este caso serán el motivo definitivo para empezar estamos ante dos bloques muy diferentes no se trata de mejor ni peor sino diferentes la mt07 monta el mismo cp2 bicilíndrico en paralelo con cigüeña alcalado a 270 grados rinde 75 caballos y 6,9 kilogramos de par motor sobre las 6.500 revoluciones por minuto el tetracilíndrico revisado de la cb 650r ofrece 94 caballos y 6,5 kilogramos a 8.500 revoluciones por minuto y se ha incrementado mil vueltas el régimen máximo de su motor estamos entonces ante dos caracteres completamente diferentes que encajarán con motoristas algo parecidos sería como comparar un joven lleno de energía impulsivo y más impredecible que sería la mt con un adulto maduro sensato pero a pleno rendimiento que sería la onda es posible incluso que así podamos catalogar sus posibles clientes todo en la onda es más dócil y refinado desde la entrega de potencia más lineal pero también menos apasionante hasta el tacto del embrague y del cambio pasando por su sonido ronco y melódico la yamaha es todo lo contrario fuerza y estridencia desde bajo régimen con un aguante casi tricilíndrico pero menos empaque en la parte alta del cuenta vueltas ambas se mueven de lujo en un tramo de curvas pero la relación peso potencia de la yamaha la hace más ágil y fácil de colocar además el comportamiento bicilíndrico hace que no tengas que jugar demasiado con su cambio un punto fuerte frente a la onda eso sí la cv 650 r y sus cuatro cilindros obliga a realizar una conducción más complicada en la que estar pendiente de las vueltas y la marcha engranada es vital para poder sacarle todo el partido a su potencia un problema destacable de la anterior mt-07 era su suspensión delantera demasiado blanda pese a que sigue siendo una horquilla telescópica convencional de 41 milímetros y 130 milímetros de recorrido ha endurecido su tarado un 6% más en compresión y un 16% en el rebote lo mismo en su amortiguación trasera que ahora se puede regular en precarga esto la hace más estable y ofrece mayor sensación de seguridad al encarar una frenada importante pero al bajar marcha de forma brusca anotaremos el abs rápidamente ya que no cuenta con sistema anti rebote la cv 650 r utiliza una nueva horquilla invertida firmada por showa de 41 milímetros y 120 milímetros de recorrido y un amortiguador monoshock detrás que también es regulable en precarga además si cuenta con sistema anti rebote además del control de tracción por lo que trastear con su cambio ante una curva no comportarán ningún susto y su salida tampoco en cuanto a su sistema de frenos la mt-07 se nutre de un doble disco delantero de 282 milímetros y un trasero de 245 milímetros mientras que la cv 650 r monta doble disco de 310 milímetros delante con doble pistón y 240 milímetros detrás gana también la onda en cuanto al mordiente pero realmente un usuario de esta naked van dotar tanto la diferencia no lo creo la decisión final dependerá en este caso como sucede con muchos compradores del aspecto económico además del estético por supuesto en un primer instante ni tan sólo me atrevería a enfrentar ambas marcas pero onda ha realizado un buen trabajo ajustando el precio de su cv 650 r que sale desde 7.990 euros la yamaha mt-07 sigue entre las imbatibles con un coste de salida de 6.799 euros ambas sin descuentos ni extras la diferencia es sustancial más cuando hablamos de este tipo de moto de acceso o para principiantes las razones del mayor precio de la moto de la marca alada son entendibles un mayor equipamiento motor más refinado y equilibrado mejores acabados y un apartado tecnológico a la altura de mayores cilindradas eso sí en la mt-07 tiene una rival que le costará mucho abatir porque su relación calidad precio es muy muy difícil de igualar damos por finalizado este comparativo ya habéis podido ver las diferencias mecánicas y de equipamiento de ambas motos pero lo que lo hace más especial es que por primera vez dos personas de alturas muy distintas probamos la misma moto así comprobamos la ergonomía ya habéis podido ver que yo de metro 60 tengo algunas dificultades con ambas motos sobre todo la onda he notado el peor radio de giro y sus 202 kilos no sé qué te ha parecido a ti a mí la diferencia de peso me ha parecido prácticamente inapreciable el radio de giro me ha molestado menos porque yo puedo poner los pies en el suelo y mover la moto hacia atrás con facilidad y en la yamaha sí que notado que tiene una caja de cambios más tosca y una palanca muy corta lo que a veces me dificultaba subir de marcha sobre todo en aceleración que creo que a ti no te ha molestado tanto no yo precisamente ese problema con mis pies pequeñitos no lo tengo hemos disfrutado mucho de estas dos naked esperamos que a vosotros también os haya gustado el vídeo si es así darle al like suscribiros al canal y darle a la campanita si queréis recibir notificaciones de los próximos vídeos